La musculatura aductora se ubica en la cara interna del muslo. Está formada por tres músculos, el aductor mayor, el aductor largo y el aductor corto. Cada uno tiene su origen, trayecto e inserción propias y diferenciadas, aunque cumplen una misma función, la de aducir, de ahí el nombre, la cadera y rotarla externamente. Los aductores largo y corto se originan ambos en el pubis, mientras que el aductor mayor tiene dos orígenes para cada una de sus porciones, uno en el pubis y otro en el ischion. Tienen su acción primordial en las fases de contacto con el suelo durante la marcha humana. Si no fuera por él, entre otros, seríamos demasiado rígidos y torpes. Hemos prescrito elasticidad para tu musculatura aductora mediante ejercicios excéntricos, sigue viendo este vídeo con atención que ahora te vamos a mostrar cómo hacerlos. Necesitaremos una banda elástica de unos 5 a 7 centímetros de anchura y de un metro de longitud. Ataremos un extremo de la banda a un lugar firme como puede ser una mesa pesada o las patas de una cama. El otro extremo lo ataremos a nuestros tobillos. Tendrás que ponerte de pie, con las piernas abiertas y separado por un metro de distancia del lugar donde hemos atado a la banda elástica. Te servirá de gran ayuda tener cerca algo a lo que sujetarte por si pierdes el equilibrio. A continuación, acercaremos muy lentamente la pierna atada al otro miembro. Cuando ya no podamos acercarla más, paramos y de nuevo, muy lentamente, volvemos a la posición inicial. Recuerda mantener el cuerpo recto y alineado en todo momento. Ambos movimientos deben durar 6 segundos en total, es decir, 3 segundos de acercamiento y 3 segundos de separación. Notarás tensión en la parte interna del muslo. Date cuenta que en este tipo de ejercicios lo que se potencia es la fase de máximo ejercicio del tendón, con el fin de que aumentes su elasticidad y su capacidad de soportar tensión. Por ello es por lo que mantenemos durante un tiempo ese momento de la contracción muscular. Este ejercicio lo tendremos que repetir 15 veces, descansando 30 segundos cada 5 ejercicios. Es decir, 5 repeticiones, 30 segundos de descanso, otras 5 repeticiones y otros 30 segundos de descanso y para terminar las 5 repeticiones finales. Y para obtener mejores resultados, hacerlo a poder ser 2 veces al día. No te tomará más de 5 minutos cada vez. Poco a poco iremos aumentando el tiempo de bajada e incluso aumentando el peso. Pasaremos de 5 a 10 segundos y finalmente a 15 segundos. Cada 3 días aumentaremos el tiempo. Y una vez que lleguemos a los 15 segundos de contracción excéntrica, comenzaremos a añadir peso. Para esto añadiremos tensión a la banda elástica. Ahora haremos los ejercicios con peso y con una duración de contracción excéntrica de 15 segundos. Hasta aquí los ejercicios de fortalecimiento excéntrico de la musculatura aductora. Si en cualquier momento notas alguna molestia en la musculatura ejercitada o en cualquier otra zona del cuerpo, ponte en contacto inmediatamente con nosotros.